campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia hoy quiero enseñarles cómo vamos a poder comprar bitcoin la mayor cripto moneda y ex ethereum la segunda mayor cripto moneda en el coin market cap lo vamos a aprender a comprar sin necesidad de KYC para los que se preguntan qué es KYC esto lo hacen las empresas para conocer a tu cliente y conocer y un cliente ojalá entiendan mi inglés entonces muchos de chen la usan pero hay por alguna circunstancia usted quiere comprar sin necesidad de usar KYC este método es el que usted necesita y lo va a hacer en minutos si es la primera vez que algún ve alguno de estos vídeos lo invito a que sea una constancia y ganancia este es mi canal de youtube se puede suscribir pasarse por la sección de vídeos en el cual encontrará varias formas también alertas de estafas de scam y muchas formas de ganar dinero gratis o también invertirlo en internet entonces vamos al vídeo directamente porque quise hacerlo en este momento vamos aquí en el coin market cap nos va a enseñar que bitcoin en los últimos días tuvo una bajada impresionante vamos a ir aquí a gráficos y vemos que en los últimos siete días estuvo desde un valor aproximado siete mil novecientos ocho mil dólares y llegó hasta aproximadamente lo que serían unos tres mil novecientos dólares en la mayoría de chain alcanzó a llegar y después de esta bajada se ha quedado en una buena zona de compra pero recuerden que ustedes pueden hacer con su dinero lo que quieran esto no es un consejo ni soy asesor financiero solamente estoy compartiendo información que ustedes encuentran en internet listo entonces como lo hacemos es muy sencillo entonces vamos a ir a la dirección que se llama localcriptos no se preocupen que el enlace se los dejo abajo entonces lo que me encantó de esta plataforma es que encontramos muchas formas de comprar bitcoin y ethereum sin necesidad de estar verificados que eso es lo máximo para algunas personas otros dirán no no se puede es rápido efectivamente es rápido y sin intermediarios maneja algo que son no custodia y además que es cifrado usa mensajes cifrados de extremo extremo sea todo lo que usted hable con la otra persona que está haciendo el intercambio va a estar cifrado entonces uno puede comprar lo que es bitcoin y puede comprar ethereum listo entonces podemos comprar con paypal hay muchas personas que me preguntan cómo hacerlo hice un en mi otro canal hice una lista de reproducción de cómo hacerlo se los dejo aquí arriba varios métodos compramos ethereum cambiar ethereum en venezuela comprar ethereum con paypal comprar ethereum en singapur hay muchas opciones además podemos votar que otra cripto podemos hacer nos dan un pequeño vídeo de cómo funciona es súper sencillo entonces aquí dice creamos una cuenta miramos qué intercambio nos sirve más ahorita lo vamos a ver iniciamos una transacción después de que realizamos el intercambio tenemos que confirmar que el saldo nos haya llegado después nosotros tenemos que liberar el saldo sea lo que vayamos a comprar si elegimos paypal elegimos tal vez depósito en efectivo o cualquier otro medio de pago acá están las opiniones listo el libro de custodia cifrado extremo extremo persona persona p2p p2p un p2p esto es la tecnología es muy antigua y es de las mejores así empezó local bitcoins pero ahora local bitcoins pide verificación y a muchas personas no les gusta entonces vamos con local criptos aquí explica todo para que ustedes lo puedan leer vamos a ir directamente al grado entonces vamos aquí nos vamos a donde dice entonces vamos a ir al mercado porque aquí nos va a dar la opción de de crear la cuenta entonces yo ya tengo mi cuenta creada es súper sencilla solo necesita usted lo que sería un correo nada más entonces vamos aquí a iniciar sesión si usted todavía no está registrado vamos aquí a donde dice aún no tengo cuenta vamos a crear una entonces nos registramos hay dos formas de hacerlo con correo y contraseña o podemos vincular nuestra extensión de meta más si todavía no la conoce el ledger una wallet con él también tenemos otras opciones entonces para esta ocasión y para este vídeo vamos a hacerlo a través de que sería correo y contraseña pues aquí colocan un nombre de usuario y colocan una contraseña confirman la contraseña correo si pueden de gmail mucho mejor porque en hotmail o en outlook lo que pasa es que no llegan los correos o los manda directamente spam o nunca llegan en gmail nunca pasa eso por eso es que usamos en la mayoría de plataformas de registro gmail llenamos este captcha y nos creamos la cuenta listo entonces así de sencillo vamos confirmando confirmamos nuestro correo y así hemos creado nuestra cuenta yo voy a iniciar sesión google y vamos a simular un lo que sería un intercambio aquí me pide una clave doble factor que sería un otp es muy sencillo les recomiendo que usen una aplicación que se llama audi ya se las voy a anotar acá no usen por favor no usen google autenticador el autenticador de google no usen más bien audi porque audi les permite sincronizar con varios dispositivos el google el de google no permite no permite sincronizar varios y si usted pierde el celular y pierde el código qr pues sencillamente pierde el acceso a esa cuenta entonces qué vamos a hacer aquí david muy sencillo igual que se los explique en los vídeos del local bitcoin que hice dos vídeos de cómo comprar y cómo vender en local bitcoin que es súper sencillo y pues no está de más que lo miren si también quieren mirar este método listo entonces quiero vamos a hacer comprar o vender dependiendo vamos a hacer un ejemplo de comprar ethereum no me gusta más bitcoin listo entonces aquí vemos los medios de pago en cualquier método de pago entonces usted dependiendo del país en que esté usted va a decir usted quiere comprar a rusia digamos a ellos les sirve transferencia bancaria en rusia lo puede hacer no entonces filtremos por otro medio de pago paypal lo puede hacer si a qué precio está eso es otro tipo que les voy a dar ya en el casi ahorita en este vídeo dice entonces qué vamos a hacer cualquier método de pago en este caso dejémoslo así pero vamos a irnos a colombia porque porque yo estoy en colombia y me sirve saber más en cuánto está el precio en valor en pesos colombianos si usted tal vez está en méxico puede elegir la opción de méxico si está en perú la elige la opción de perú porque me gusta eso porque usted acá va a saber cuál es el precio mexicano en pesos mexicanos en bolívares o en pesos colombianos o la moneda de su país si está en españa en euros entonces la relación va a ser mucho más fácil a que usted elige rusia le va a aparecer la moneda en rublos y posiblemente genere más conflictos además que el medio de pago hay muchos que son transferencia bancaria entonces si usted lo quiere lo puede hacer no hay ninguna restricción solamente son como tips que doy en este vídeo para este caso sería colombia vamos a dar a pesos colombianos entonces como sabemos el valor entonces colocamos sencillo ptc cop porque coloque cop porque ese es el valor actual en colombia este es el símbolo de colombia cop digamos si fuera méxico colocaría mx y google me lo arroja automáticamente otra forma de hacerlo es con una página que se llama prep y aquí aparece el valor actual él lo tiene aquí en la esquina lo tiene con bit fines y kraken listo también pueden aquí perdón con bits tan y kraken entonces ustedes aquí pueden buscar su moneda en este caso vamos a hacer un poquito de aumento yo voy a buscar cop yo me guío más más por esta página que por la de google 20 millones 890 está la oferta actual para colombia según este sitio web filtrándolo con bits tan y crack listo entonces vámonos aquí y vamos a buscar unas ofertas que estén cercanos a ese promedio listo entonces vemos que en medellín hay uno bucaramanga 1 cali bogotá y están a un buen precio digamos éste está a lo que sería por debajo de lo que está el mercado pero la condición que él pide es comprar de 30 millones a 80 millones y si se puede éste se puede por western union pero está pidiendo desde 20 mil pesos hasta 5 millones entonces usted ajusta yo tengo 50 mil 100 mil tengo un millón de pesos colombianos que vamos a hablar en dólares para que todos me entiendan vamos a comprar 50 dólares 100 dólares entonces se mira la conversión y elige entonces tenga en cuenta que el valor que aparece en este sitio web no esté muy distante al que nos están ofertando porque porque estaremos comprando muy por encima del valor actual entonces traten siempre de buscar ofertas por debajo o muy cerca al precio en el que ustedes estén si están en pesos mexicanos ya que estén cerca a estos pesos y están en españa que serían euros que estén muy similares a ese valor listo entonces continuamos con el ejemplo para pesos colombianos comprar bitcoin y ethereum sin k y c listo entonces aquí tenemos una buena opción que él nos da desde 10 mil pesos entonces qué hace antes de iniciar una transacción les recomiendo que miren aquí el número de transacciones que lleva esta persona cuenten que por favor tenga más de 50 transacciones porque porque es una persona que ya lleva bastante tiempo en este sitio web entonces vamos a elegir a esta persona le damos donde dice comprar bitcoin o comprar ethereum listo reputación leemos datos importantes 99% registrado desde abril 2019 quiere decir que ya lleva tiempo en línea y si ustedes quieren comprar comprar en este momento verifiquen que aquí diga siempre en línea ahora porque si no está en línea pues se va a tardar un poco más la transacción lleva bastantes transacciones y el volumen es interesante tiene email verificado y número de teléfono verificado aquí nos da un teléfono de contacto para la persona y ustedes ya miran cómo lo desean hacer aquí en colombia neki es muy popular y es muy bueno creo que voy a hacer unos vídeos de neki para ayudar a muchas personas y van colombia entonces elige quiero comprar ethereum o quiero comprar bitcoin pues elige la opción y entonces aquí le dice cuánto quiere comprar entonces vamos a decir que vamos a comprar en pesos colombianos lo que sería más o menos 100.000 100.000 a pesos colombianos en dólares son aproximadamente como unos 30 dólares vamos a hacer la conversión hub a usd entonces 100.000 1 2 3 son como 24 dólares entonces esta sería la compra que hago solamente doy donde digo iniciar transacción y ya hemos completado nuestra transacción el este vendedor nos va a contactar nos va a decir cómo son los términos esperamos a que ellos nos consignen después nosotros liberamos entiendan eso primero el vendedor tiene que liberar el saldo en bitcoin o ethereum y después usted tiene que liberar el saldo bien sea en paypal en transacción bancaria o el método que haya elegido y pues nada que hacer así de sencillo es sin calles en vamos a ver un poco sobre cómo funciona aquí el menú sencillo explorar como quiero comprar vender que cripto moneda el método de pago y el país así es muy sencillo ustedes filtran por popularidad o por precio como ustedes prefieran hacerlo listo después de esto aquí tenemos intercambios activos si usted está en una transacción usted va a ver que aquí aparece activo de hecho con la persona que dice que aparece aquí en este vídeo yo hice una transacción pequeña para probar el sitio web comprando 0.0 33 fracción de bitcoin a 77 mil pesos colombianos es la fría creo que un buen precio tipo hace pocos días por eso vengo a demostrarles el vídeo ofertas en ofertas si usted tiene bitcoin y quiere hacer una oferta pues sencillamente aquí la puede vender si usted quiere vender suscriptos lo puede hacer acá aquí él permite definir lo que son las tasas y es súper sencillo vamos a hacer como una prueba quiero vender bitcoin o ethereum así de sencillo vamos a donde dice sección cartera y en cartera nos va a mostrar nuestros a nuestro saldo actual bien sea en bitcoin o en ethereum así de sencillo vemos nuestro saldo y que podemos hacer con él entonces podemos bien sea retirarlos a otra wallet o podemos simplemente depositar más en esta plataforma aquí en la sección cuenta vamos a encontrar lo que sería un perfil nuestro nombre de usuario que puede elegir el que usted quiera si usted quiere tener una descripción aquí vamos a ver nuestro correo nuestro número telefónico si lo deseamos esos más de notificaciones sonido de mensajes push de notificaciones y en seguridad aquí tenemos el doble factor de autenticación donde les dije que mejor usen out esta aplicación la encuentran en play store en google play incluso hay una extensión para crom pero entonces tengan siempre verificando que sea el fabricante de audi quien lo haga listo cartera web aquí nos enseña lo que sería si tenemos algún meta más conectado a nuestro navegador maneja un programa de referidos que me impresionó porque a pesar de ser una plataforma p2p o sea p2p maneja algo que son referidos y esto lo hace por las comisiones ya no se refiere en que se invierte dinero no sino a las comisiones que se generan usted por haber invitado a una persona va a ganar ese porcentaje de comisión que es en realidad una comisión de mil dólares puede ser un dólar y ese dólar no se puede ganar 20 por ciento de comisión entonces es más para que ustedes yo comparto esto como conocimiento más del de lo que me puedan generar porque abajo les dejo mi enlace listo e importar reputación de otras plataformas p2p como sería local bitcoin etcétera aquí cerramos sesión y también si usted desea eliminar su cuenta entonces yo creo campeones que hasta aquí les voy a dejar el vídeo yo sé que a muchos les interesa este tema de cómo comprar con diferentes métodos de pago sin necesidad de verificarse bitcoin y ethereum este era el sitio web que ustedes estaban necesitando y esperando yo creo que en menos de media hora usted puede comprar lo que sería bitcoin u ethereum sencillo si les gustó este vídeo compártanlo de like personas que hasta ahora están empezando en este tema me pueden escribir a whatsapp telegram estamos para ayudarnos y para crecer en este mundo de cripto monedas y de inversiones por internet muchos éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el siguiente vídeo